La salud a Karen Iterán y le damos la bienvenida a una nueva emisión de Noticias del Agro. El objetivo del proyecto es fusionar la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la robótica para avanzar en las operaciones de procesamiento de carne de pollo y el saneamiento. La automatización del procesamiento de pollo surgió en respuesta a la pandemia de la COVID-19, cuando la enfermedad se propagó rápidamente entre los trabajadores de la línea de procesamiento. El proyecto busca mejorar la precisión y reducir el desperdicio de carne, y también desarrollará imágenes hiperespectrales para detectar plásticos en la carne de pollo, y un robot móvil equipado con un biosensor para producir un mapa biológico de la instalación, para evaluar la eficacia del saneamiento. Además, se investigarán los efectos de la robótica en los trabajadores de la industria avícola y cómo perciben la tecnología. Continuamos repasando informaciones de innovación en la industria alimentaria, ya que la principal empresa productora de carne vacuna en el mundo anunció que está construyendo en España una planta de carne de laboratorio. Ampliemos. La instalación producirá alrededor de 1.000 toneladas métricas de carne sintética por año, con capacidad para expandir la producción a 4.000 toneladas. La planta será propiedad de la firma de cárnicos cultivados Biotec Food, que es 51% propiedad de JBC. La compañía brasileña invertirá 41 millones de dólares en la instalación española, que se espera que esté terminada en 2024. Además, plantea gastar 60 millones de dólares en el desarrollo de tecnología para producir proteínas a partir de células animales, en un instituto de investigación en el sur de Brasil. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos, destacó la cooperación que su país mantiene con Japón en las ramas científicas y tecnológicas. El funcionario se refirió a este tema en el marco del inicio de la importación mexicana de arroz pulido desde Japón. Veamos. El funcionario destacó que la relación comercial entre Japón y México permite impulsar una agricultura innovadora y sostenible y mantener el intercambio comercial agroalimentario bajo estrictos protocolos sanitarios. Es por ello que México iniciará las importaciones de arroz pulido japonés con bases científicas y técnicas y los protocolos sanitarios del Senasica. Los representantes del Ministerio de Agricultura de Japón resaltaron la decisión de levantar la prohibición a la importación de arroz japonés, lo que mantiene altas expectativas para la comercialización de este producto. Revisamos información de Europa, puesto que grupos de ganaderos en Francia se manifestaron contra las importaciones de carne vacuna en ese país, en medio de un debate local sobre las emisiones ganaderas de efecto invernadero. Revisemos. Los ganaderos se concentraron frente a la sede del Ministerio francés de Economía. Exigieron reducir las importaciones de carne, pues argumentan que es una forma de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. La movilización se dio luego que un informe de un tribunal de cuentas recomendó al gobierno definir una estrategia de reducción del número de vacas, situación que provocó indignación en el sector ganadero francés. Actualmente, Francia importa el 25% de su consumo de carne bovina, lo que ha llevado a los ganaderos a pedir una prohibición de las importaciones. Los ganaderos también criticaron los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Canadá y México y la negociación con los países del Mercosur, que incluyen la importación de carne. En Ecuador fue presentado un nematicida orgánico. El producto busca mejorar la producción del sector bananero local y combatir a los nemátodos, enemigos invisibles de los cultivos. Los creadores sostienen que se trata del primer producto de este tipo en el mundo. El producto fue desarrollado después de una investigación de más de tres años en el laboratorio, basada en importantes intagaciones realizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador. El producto controla nemátodos y parásitos internos y externos y ha demostrado resultados superiores al 99% en control de nemátodos en laboratorio y más del 80% en campo. Además, es apto para cualquier época del año y para cualquier tipo de cultivo. El nematicida orgánico no solo es amigable con el medio ambiente, sino también con la raíz de la planta, ya que promueve el desarrollo radicular y la funcionalidad de la raíz del banano. Así finalizamos esta emisión de Noticias del Agro. Los invitamos a seguir en sintonía de la buena programación que les ofrece AgroTendencia TV. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!